Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al vlog de octubre en el que hablaremos de lo que hemos traído a lo largo de este mes y de lo que aún queda por traer. Y bueno, alguna que otra sorpresita también, eso no lo descarto. Y bueno chicos, vamos a comenzar ya la ronda de saludos. Quiero saludar a Jorge Arce, a Pirata3000, a Victoria Bellon, a Cámara, a Nivec y a Spiro888-youtube. Y en especial a este último, ¿por qué? Pues os lo estaréis preguntando, ¿por qué es? ¿Quién me ha hecho la nueva intro del canal? Ni más ni menos que para los vídeos especiales. Bueno, para algunos, no todos. Nosotros utilizaremos la anterior intro. Y bueno chicos, vamos a empezar ya a hablar de lo primero que hemos subido. A ver, empezamos con... Empezamos hablando de la serie. En teoría subimos, bueno, empezamos hablando de la serie de Pokémon Rojo Fuego Hardlock. Y lo que me parece, a ver, en este mes, en este mes hemos subido solo tres episodios. Me gustaría haber subido más, la verdad, no lo niego, me gustaría haberlo hecho, pero tenía que subir más contenido distinto. Y bueno, os cuento. Os cuento. El próximo mes, tal y como os he dicho en algún vídeo anterior, en todo el mes, quitando tres vídeos, tres, cuatro vídeos, serán episodios de la serie Pokémon Rojo Fuego Hardlock. Vamos a ir adelantando. Yo creo que a lo mejor llegaremos ya por la calle Victoria cuando acabemos el mes. No lo sé. No lo sé, puede que sí. Y bueno, aspectos a mejorar en la serie. A ver, voy a intentar traer más episodios en directo para que os divirtáis, para ver cómo juego en vivo. Y ya pues ir avanzando con la historia, porque vamos un poquito lentos. Vamos un poquito lentos. Llevamos 20 episodios y tres medallas. Y aparte, os voy avisando de que el actual layout de la serie se va a cambiar. Va a haber uno nuevo y mucho mejor seguramente. Muy bien hecho. Por un gran amigo que me lo está haciendo ahora mismo. Y bueno, luego a partir de la liga ya cambiaremos los diseños. Cambiaremos, tal vez, las minis. El layout de nuevo. Habrá más episodios en directo. Bueno, una pasada. Una pasada. Y bueno, vamos a pasar ya a hablar de lo siguiente que hemos subido. A ver, la segunda parte de los diseños de mis suscriptores ha tenido apoyo, pero no el que me esperaba. Porque el primer vídeo, o sea, la primera parte, fue que era que el segundo vídeo del canal. Y superó las 500 visitas y más de 100 likes, me parece. Pero este, bueno, a ver, yo lo que intento con este tipo de vídeos es, por ejemplo, yo que sé, enseñar los diseños que me habéis hecho. Que los demás, que las demás personas vean los diseños que me estáis haciendo. Y que suelo que les gustarán. Por eso hago ese tipo de vídeos. Y como no, de frecuencia de subida, pues será un blog de diseños de mis suscriptores cada dos meses aproximadamente. O sea, en enero, bueno, en diciembre, enero habrá otra parte más. Y bueno, vamos a seguir hablando. A ver, la tercera cosa que subimos fue el directo de Super Mario Advance. De Super Mario Advance 4, o algo así que se llama, no me acuerdo. Estoy muy contento por haber hecho ese directo, ¿verdad? Y creo que fue el último directo de un gameplay. Creo que sí, sí. Fue el último directo. No voy a hacer ningún directo más hasta la semana que viene. O la siguiente. Por la semana del terror. Pero es que no es porque yo no quiera. Es porque quiero traer más contenido distinto. Quiero seguir trayendo variedad. Es eso, nada más. Y bueno, obviamente seguiré trayendo juegos de Mario. Eso no lo descarto. Y bueno, a ver, lo siguiente que traímos fue la video reacción de reaccionando a vídeos de mis suscriptores. Una nueva video reacción que estuvo un tanto graciosa, pero lo que es el final del vídeo no quedó muy bien. Que digamos, los ánimos que yo tenía, pues tenía que haber sido mejores. Por eso algún que otro dislike seguramente y algún comentario así funesto, pero bueno, seguramente fue por eso. Y bueno, me encantó haber hecho esa video reacción porque me reí. En serio, me reí... Es que no sabéis cuánto. El vídeo al que reaccioné era comedia. Era un doblaje. Era el primer doblaje de un amigo mío y de hecho estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Superó la cifra de likes que él pidió. Y bueno, vamos a pasar ya a hablar de lo siguiente que hemos subido. A ver, lo siguiente que hemos subido, si mal no recuerdo... Vale, sí, creo que fue la aperturita de cartas. La primera aperturita de cartas del canal. A mí me encantó hacerla. Me encantó hacerla porque además abrimos el kit de entrenadores Pokémon. A partir de ahí, a partir de ahí, me creé ya una cuenta en jcc.jcc.pokémononline.com. Y la verdad es que está muy bien. Quizás haga algún vídeo más adelante sobre jcc.pokémononline.com. Está muy bien, de hecho. Está muy entretenido el juego. No está nada mal. A mí me gustó, de hecho. Y bueno, ¿qué más? Ah, claro, que la frecuencia de las aperturitas de cartas será en torno a una cada mes. Una al mes, sí. La próxima, bueno... Noviembre no. Noviembre no. Noviembre no voy a hacer ninguna aperturita de cartas. Sin embargo, la haré en diciembre y va a ser increíble. Os dejo por aquí un tuit que publiqué, que publiqué hace dos días aproximadamente, sobre lo que... Sobre que me llegó un paquete, sobre que me llegó un paquete nuevo y eso va a ser para la aperturita de cartas próxima. Y bueno, vamos a empezar y a hablar de lo siguiente que hemos subido. A ver, lo último que hemos subido fue el segundo episodio de Pocket Mortis. Vale, entiendo el poco apoyo que tuvo. Lo entiendo perfectamente. A ver, no estoy muy metido con lo que es el juego y la serie de Rick y Morty. Lo entiendo perfectamente. Y es porque, a ver, es que no he tenido tiempo de indagar, de conocer más la serie, más lo que es el juego. Y os prometo, os prometo que para partir del próximo episodio voy a estar mucho más centrado, mucho más metido en lo que es el juego y la serie. Os voy a dar consejos, vamos a hacer un montón de cosas increíbles y a ver si sube el apoyo también. Y bueno, eh... Si no me dejo nada más, que creo que no me dejo nada más ahora mismo... No, 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 no me dejo más. Vale, pues hasta ahora hemos subido eso. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que vamos a subir a partir de la semana que viene. Y bueno, no se os olvide de que este vídeo se sube hoy, viernes. Por tanto, este domingo... No. Este viernes, se sube el viernes, claro. Este domingo se va a venir ya el segundo reto del canal. Increíble. No os voy a dar ningún spoiler ni nada. Ya lo veis. Espero que tenga bastante apoyo y que lo compartáis por Twitter, YouTube y un montón de redes. Va a estar muy chula. Va a estar... Bueno, va a estar muy chulo el reto. A mí me va a encantar grabarlo. Y bueno, eh... Lo siguiente... A ver... A partir del lunes, martes de la semana que viene, ya empezamos el pre-proyecto a lo grande. La semana del terror. Se van a venir tres vídeos y un directo. Claro está que la inauguraremos con... Bueno... Bueno, no os daré ninguna pista, pero va a estar muy chulo el vídeo. El primero. Claro está que el lunes os voy a poner el horario, ya lo que es el comienzo del proyecto. Va a estar muy chulo y por favor, chicos, espero que lo compartáis y que os guste. Tres vídeos y un directo. Va a ser un poco de todo. Subiré terror en cuanto a Pokémon. Luego juegos de terror. Haremos... Y claro está que a partir del primer vídeo ya veréis todo esto. Ya veréis lo que es el fondo y mi cuarto en general adornado, decorado. Y tal vez... Y solo tal vez... Me disfrace. Tal vez me disfrace. Me compre un disfraz bastante interesante. O a lo mejor una máscara y poco más. No lo sé. Ya veré. Y bueno, lo siguiente que subiría... Pues será el último día. 31 de octubre. Va a ser increíble. Si bien no... Si no va mal, haré un directo o el último vídeo de la semana del terror. Bueno, que no me enrollo más. Que espero que os haya gustado el vlog de octubre. Se van a venir un montón de cosas ya a partir de la semana que viene. Espero que os guste. Doy como siempre lo mejor de mí. En serio. Y bueno, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. De reventar el botón de likes. ¿Cuántos? ¿Cuántos likes? ¿90? ¿100? Por ahí. Bueno, que nos vemos este domingo con el segundo reto del canal. Un abrazo y hasta la siguiente.